El hijo del presidente del Tribunal Constitucional, de nombre Cándido al igual que su padre, fue puesto en libertad tras su detención el pasado viernes junto a otros dos hombres. El pasado viernes saltaba la noticia, Cándido Conde Pumpido, hijo del presidente del Tribunal Constitucional que tiene precisamente el mismo nombre, era detenido en Madrid acusado de una presunta agresión sexual en grupo. Una mujer de origen brasileño y que sería prostituta le denunció a él y a otros dos hombres ante la policía tras lo supuestamente acontecido en un chalet de la capital, donde habrían abusado de ella sexualmente sin su consentimiento. Horas después era puesto en libertad al pagar una cuantiosa fianza, y ahora un problema de salud le ha llevado a ser ingresado en un hospital madrileño tal y como ha adelantado el programa, y ahora Sonsole se ha podido confirmar es diario. Al parecer la detención y la acusación que pesan sobre él de presunta agresión sexual le han aceptado en su estado de salud hasta el punto de necesitar este ingreso hospitalario del que por el momento se desconocen más detalles. A día de hoy lo sucedido en aquella noche todavía está en el aire, y sigue siendo investigado por la Unidad de Atención a la Familia y Mujer, UFAM, de la Jefatura Superior de Policía de Madrid. Hay que recordar que no es el primer escándalo que rodea al hijo del presidente del Tribunal Constitucional, que al igual que su padre es un conocido abogado. Desde estar imputado por blanqueo de capitales acusado de lavar más de un millón de euros de una mafia de proxenetas hasta ser arrestado por apuntar con una pistola de aire comprimido a otra persona que debía dinero a uno de sus clientes. Además, su puesta en libertad está en el punto de mira porque la jueza que lo ha hecho fue alto cargo del PSOE con Zapatero y es amiga personal de su padre. Una figura la de Conde Pumpido Jr. que tampoco se libra de los escándalos de la prensa rosa, y que también ocupa estas páginas debido a su relación, ya rota, con la actriz y presentadora Lara Divinos.